Hoy que iniciamos otro en el desarrollo económico y productivo de la nación. El presidente ha señalado con mucha claridad que ha quedado en una etapa pasada la economía rentista del país. Y bueno, que tenemos que orientar todo nuestro esfuerzo a uno de los más grandes retos de la economía nacional del país. No solo del gobierno, quiero advertir eso. No solo del gobierno, no solo de los empresarios, no solo de los trabajadores y trabajadoras. No solo de las universidades, sino de la sociedad entera. Que es transformar Venezuela en un país potencia, desarrollar todas nuestras capacidades productivas, lograr la diversificación económica.